La oportunidad de visualizar como en el caso de los tarascos, los cuñados, un pueblo se va a llamar así, y esto, resultando en sus fuentes, no era el nombre con el que ellos se denominaban, ha quedado, ha trascendido el nombre Apurepechas, pero con documentos antiguos, ellos se llamaban Huacusech, esto se ha olvidado. Así prácticamente todas las culturas anahuacas, que actualmente se dicen mesoamericanas, hace 60 años ese concepto no existía, en fuentes anteriores al siglo XX nunca existió esa palabrita mesoamérica. Ya cumplió su ciclo, cumplió su función, pero dejó mucho que desear y tristemente pisoteando la historia, borrándola, lo cual mantiene en tristes condiciones a nuestras culturas originarias, con esa imagen que tienen de salvajes, sacrificadores, canales, la cual está errada. Todas estas construcciones son construcciones sagradas, dan los espacios, los recintos con los que se conecta con la divinidad y, como se puede identificar, pues por los fenómenos arcaestronómicos que se desarrollan en ellos. Así que esta es una imagen de Teotihuacán, cayó, y vamos a encontrar este fenómeno bastante interesante. Cacastla tiene un estilo de transición entre lo maya, lo tenec, lo viniza. Viniza, recordamos que es el nombre con el que se autodenominaban los académicos. La historia contemporánea, llama mixtecas, integra estos estilos, estos rasgos, estas esencias, estas identidades de lo que conocemos como maya, tenec y viniza, del 650.300 después de Cristo. Como vemos aquí, vemos aquí, esa transición del periodo epiclásico al posclásico, podemos apreciar la imagen de un mural. Por esto es reconocido mundialmente Cacastla, por estos murales que vamos a conocer. También, como tuvimos oportunidad de ver en nuestro programa correspondiente a Tula, Chico-Gotitla, vamos a identificar esta construcción con origen teotihuacano. En Tula, en Tula, en Tula Chico, en Tula el Viejo, se conoce actualmente como el Corral. Sin embargo, esta estructura de forma, igual no tiene vestigios teotihuacanos. Esto fue en Tula, Chico-Gotitla, estado actual de Pachuca, municipio de Tula de Allende. Esto se replicó acá en Cacastla, también con influencia y ocupación teotihuacana. Misma disposición, misma construcción, mismo simbolismo, Jajecatl, Quetzalcóatl. Y esto es por lo que es más famosa en nuestra cultura en Cacastla. Aquí es donde se pueden identificar los rasgos de estas culturas. Vinisa, Vinisa la podemos identificar, o Mixteco, por la estilización que hay de esta serpiente. Por ejemplo, también en cuanto al tratamiento de algunos animales, como es el caso también de esta oca maya. Maya, identificamos en el perfil del personaje, inclusive toda la voz, el lenguaje gestual, expresivo del cuerpo, tiene prácticamente este sello maya, característico a nivel mundial. Por otro lado, ¿cómo podemos identificar lo correspondiente a estas culturas Tenec? También tienen influencia mayense y esto es identificado en este elemento que vemos en la parte superior. En fin, hay rasgos, ¿y por qué hay rasgos de esa conexión entre los Tenec al norte, los mayas al sur, junto con los Benisa? Tienen que ver por qué, ah, ya vimos la zona y el contexto geográfico. Bueno, esto nos sirvió también para ubicarnos en este tiempo, en este espacio. Y así como hay Cacaxla, hay Xochitécat, Cacaxla, muy cercano, actualmente se denomina así, por ahí vamos a escuchar conceptos como Olmecas y Calancas, y bueno, hay otras características. Curiosas, aquí lo importante, lo que vamos a hacer, va a ser un recorrido por esta visión que nos comparten los arqueólogos, pero también vamos a compararlo y hacer este camino paso a paso, para conocer el legado de esta cultura denominada Cacaxla. Esta ciudad, de aquí, este fue el rango de influencia, aunque este es el corazón. Pues vámonos de lleno a ubicarnos más en este contexto. Vamos a ver un video relativo a Tlaxcala, para ver lo que es ahora y de ahí tener este punto, ¿no?, de comparación, de ubicación. Y, pues, de lleno, nos vamos con un video relativo a Tlaxcala. Así que, en un segundo, lo tendrán en sus pantallas. Por ahí viene. Igual vamos a tener una misma estructura en contexto, generalidad, para cerrar con lo correspondiente a la sobracer, de que en este caso van a ser estos murales y también la arquitectura que hay en Xochitlcala. Cacaxla. Ahí va el audio. Cacaxla. 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 Gracias por ver el video. 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 Este otro video.